Y en otros hechos en el municipio de Pamplona se han venido reiterando oraciones por los cadetes que resultaron heridos en este atentado que se registró en la ciudad de Bogotá. Saludamos a esta hora a Dolicio Maraniño. Adelante. Buenas tardes, así es. Aquí en Pamplona se han escuchado voces de solidaridad y algunas oraciones por los cadetes que siguen en recuperación en centros asistenciales en la ciudad de Bogotá luego del atentado que cometió el ELN. Los pamploneses se han solidarizado en oración por las víctimas del atentado contra la Escuela General Santander de la Policía. Las hermanas del convento Las Clarisas han orado por los cadetes que aún están en recuperación. Son situaciones, son calamidades, diría yo, que nos afectan a todos, a todos, nos preocupan. Y es la oración que elevamos por todas estas, el remedio de tantas necesidades, implorando misericordia al Señor para que bendiga a nuestra patria con la paz, una paz verdadera, duradera, lo que es la paz en realidad. Durante la misa principal del niño huerfanito se pidió por la paz de Colombia y en solidaridad con la policía le harán llegar un mensaje a los uniformados, heridos y a sus familiares. Ha querido hacer un homenaje, muy sentido, pero sobre todo hacer oración para suplicar por la pronta recuperación de nuestros cadetes, los cuales fueron víctimas del atentado terrorista la semana pasada. Queremos invitar a toda la comunidad para que se unan nosotros en la oración. Pues las imágenes del niño huerfanito que fueron bendecidas en la novena serán entregados a estos uniformados y a sus familiares. Me despido con esta información desde Pamplona y les deseo a todos ustedes una buena tarde.